Esta mañana aprenderemos algo muy importante. Siempre vamos a estar aprendiendo algo de la Biblia, pero tenemos que saber que la Biblia nos va a enseñar cosas de ciencia, de matemática. De hecho, esta mañana el tema es de matemáticas. ¿Cuántos de ustedes saben sumar? ¿Se saben todos los números? Ok, vamos a comprobarlo. Si yo sumo dos manzanas más dos manzanas, ¿cuánto de ese resultado? Es igual a... Muy bien, así es. Podemos sumar manzanas, podemos sumar lápices, podemos sumar monedas, dinero. El tema de hoy es acerca del dinero. Monedas, billetes, así es. De eso vamos a aprender el día de hoy. La historia de hoy tiene que ver acerca de un rey. Un rey que tenía muchas riquezas y tenía mucho dinero también. Este rey un día decidió y dijo, voy a ver cuántas personas me deben dinero. Voy a hacer una suma de todo lo que me deben, porque yo he prestado dinero, porque tengo mucho dinero. Y le llamó a sus sirvientes, a sus guardianes, a ver guardianes. Vayan a todas las personas que le he prestado dinero y díganle que me lo pague, que ya es tiempo, ya es hora. Los guardianes fueron, fueron a cobrar el dinero, pero había un hombre que no podía pagar. Y era uno de sus sirvientes. Y le preguntó, sirviente mío, ¿qué pasa que no me has pagado lo que me debes? Y el sirviente le dijo, es que no tengo para pagarte. He tratado de trabajar, pero el dinero no me alcanza para pagarte. Entonces el rey dijo, bueno, como no tienes cómo pagarme, lo que tienes que hacer ahora es, bueno, no tienes que hacer nada, yo lo voy a hacer. Te voy a vender a ti como esclavo. Voy a vender a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Te voy a vender lo poco que tienes para que me puedas pagar mi dinero, porque es demasiado dinero que me debes. Y el sirviente se puso muy triste en su corazón. Se puso a llorar de tristeza porque no quería ser esclavo y no quería que su familia también fuera esclava. Nunca más serían libres, nunca más serían personas normales. Y el rey miraba con ojos de tristeza también la tristeza que tenía el siervo. Y el siervo le rogaba, rey, por favor, te voy a pagar de otra manera, por favor, rey. No me metas preso a mí, no me metas esclavo ni a toda mi familia. Y el rey se ablandó su corazón y le dijo, está bien, no tienes cómo pagarme. Te voy a perdonar, te perdono, no me debes nada, ni un peso. No vamos a hacerle nada ni a ti ni a tu familia. Y te vamos a quitar las pocas cosas que tienes, está bien, te perdono. Y el rey perdonó al sirviente. Pero el sirviente cuando salió del palacio, fue a un lugar y se encontró con una persona que le debía. Le debía un poquito nada más. Y le dijo, a ver, va, pagame lo que me debes. Pagame lo que me debes que ya hace rato que no me lo pagas. Ay, perdoname, es que no tengo cómo pagarte, le dice. No, 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 no te perdono nada. A ver, oficiales, soldados, vayan a meterlo preso porque él no me paga lo que me debe. Y metió preso a la otra persona. Los guardianes le fueron a decir la información al rey. Y el rey dijo, ¿cómo es posible que yo lo haya perdonado a él? Y él no ha perdonado. No puede ser posible. Y entonces, lo mandó a llamar y le dijo que por haber hecho eso, iba a ir preso. Que él no debía hacer eso. A veces nosotros somos crueles con las otras personas. Y no es lo que debemos hacer. Te quiero hacer algunas preguntas acerca de la historia. ¿Consideras tú que el rey había perdonado al que le debía? Sí, él lo había perdonado. Ahora, ¿será que el sirviente perdonó a la otra persona que le debía un poquito? No lo perdonó. Es decir, que no hizo lo mismo que hicieron con él anteriormente. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quiero hacerte unas preguntas acerca de la historia. Esta historia Jesús se las contó a sus amigos. Pero, ¿tú crees que Jesús les quiso enseñar una historia más? No. Él quería enseñarle una lección a ellos. La lección es el perdón. ¿Tú crees que el rey perdonó a quien le debía mucho dinero? Sí, él lo perdonó. ¿Crees tú que el siervo perdonó a aquel que le debía poco dinero? No, no le perdonó. Por eso después vino la consecuencia. La Biblia nos enseña y Jesús le dijo a sus amigos que ellos tenían que perdonar hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? Es muchas veces. Los que saben multiplicar lo van a poder hacer fácilmente. Y los que no sabemos multiplicar es muchas veces. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que tenemos que perdonar muchas, siempre, siempre, siempre a los demás. Todos somos humanos y las personas, los humanos, nos equivocamos. La Biblia nos enseña también que tenemos que amar a los demás. Y tenemos que amar a los demás como si fuéramos nosotros. Así como queremos ser tratados, tenemos que tratar a los otros. Si a mí me ayudan, yo quiero ayudar. Si a mí me perdonan, yo quiero perdonar. ¿Quién nos ha perdonado a nosotros? Nos ha perdonado Dios. Si a mí me perdonamos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras equivocaciones, Dios nos perdona. Y así como Él nos perdonó, tenemos que perdonar a los demás. Te quiero hacer algunas preguntas. Cuando tú le pegas a tu hermano o a un amiguito, te da gusto no disculparte con ellos. Tienes que pedirles disculpas. Cuando tú vienes y alguien te pide perdón, tú les perdonas. Tienes que perdonarlo porque cuando vos te sintás triste y querrás pedirle perdón por una equivocación a alguien más, te va a gustar que te perdone. Lo importante de esta lección es que sepamos que el Rey perdonó mucho dinero. Así nosotros también podemos perdonar muchos errores. Así Dios nos perdona todos nuestros errores. Así tenemos que perdonar a los demás. Ya sea papá, ya sea mamá, que se han equivocado. Ya sea un amiguito, un vecinito, un primito. Quien sea que se ha equivocado y no ha hecho daño, podemos pedir perdón. Y si el daño es muy profundo, podemos hablar con nuestra mamá, con nuestro papá, para hablar sobre el tema y que ellos nos ayuden también a poder en oración pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Así que te invito en esta mañana a que puedas hacerlo. Cierra tus ojos y eleva esta oración a Dios. En esta mañana, Señor, le damos gracias por este aire, por esos pajaritos, Señor, que escuchamos, que le cantan y le alaban. Gracias, Señor, porque nos ha perdonado, aun cuando fallamos, cuando nos equivocamos. En esta mañana le pido que usted nos ayude a perdonar a los demás. Nos ayude también a tratar de no equivocarnos tanto y no dañar a los demás. Bendícenos, bendice nuestra familia, bendice, Señor, el medio ambiente, bendice, Señor, y sana las enfermedades de todas las personas que necesitan sanidad. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Un gusto haber estado con ustedes en esta mañana. Cuídense mucho y nos vemos pronto, si Dios quiere.